¡Yo! ¡Es hora de dibujar! Sin manos, Nick, versus... ¡Ay, cielos! ¡Sin ojos, Rina! Me pregunto qué se les ocurrirá a estos dos. ¿Qué, qué? ¿El amigo tiene una esponja de belleza? No es que sepa lo que es ni nada. ¿Tienes esto, jefe? ¡Rina! Nick, ningún negocio divertido. ¿Esmalte de uñas? ¡Oh, chico! ¡Eso no hace las mejores pinturas! No solo Rina está apestando la habitación. ¡Hombre, esa cosa no le está haciendo ningún favor! ¡Buah! ¡Ahora está en todo el teléfono! ¡Ok! ¡Respiraciones profundas! ¡Respiraciones profundas! ¡Oh, espera! ¡Mi teléfono! ¡Nick! ¡Ay, hombre! ¿Ahora qué hacemos? ¡Idea! ¡Oh, sí! Bueno, solo mira y confía en el proceso aquí. ¡Muy bien! ¡La sopa prohibida! ¡Espero que no! ¡De todas formas! ¡Vamos, Rina! ¡Revela tus secretos ya! ¿Qué es esta poción misteriosa? ¡Vamos, Rina! ¡Guau! ¡Santo Shmuel y Alakazam! ¡Rina hizo la funda de teléfono más genial que he visto en mi vida! ¡Nick, mira! ¿Qué? ¡Pero me... ¡Ay, hombre! ¡Creo que Rina puede arreglar este desastre de belleza! ¡Tap, tap, tap! ¡Ja, qué mate! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Bien está lo que bien acaba! ¡Bueno, bueno! ¡Estamos garabateando puppets! ¡Sin ojos! ¡Y sin manos para Nick! ¡Argh! ¡No hay problema! Creo que tenemos una imagen de un puppet encerrado bastante bien en nuestras mentes. ¡Rina, ¿qué estás pensando? ¡Bien! ¡Pausa para los bocadillos! ¡Espera! ¿Por qué necesitas un plato para Skittles? ¡Esperen! Creo que esta chica podría ser una genia total. Ella va a usar los Skittles en este pequeño proyecto de arte suyo. ¡Con cuidado! ¡No está mal! ¡Para un desafío sin manos! Nadie dijo nada sobre no pintarse los dedos. ¿Pinturas para la nariz? ¡Esa nariz hace los círculos perfectos! ¿Ahora qué está pasando con la rubia? ¡Uh! ¿Y el señor Nick tiene una idea? ¡Añam, ñam, ñam! ¡La trama se complica! ¡Y Rina no tiene ni idea! ¡Oye, tú! ¿Por qué? ¡No fui yo! ¡No fuiste tú! ¡Tu cara! ¡Oh, Dios! ¡Se nota todo! ¿Por qué? ¡Bueno, eso es un cupcake grande, señorita Beth! ¡Nuestros estudiantes tendrán que dibujar eso hoy! ¡Sólo asegúrate de girar la rueda para decidir cómo lo dibujarás! ¡Delly primero! ¡Oh, chico! ¿Sin ojos? ¿Cómo podemos tener una oportunidad sin ver? Mientras Rachel le echa un vistazo o dos, ¡Danny lucha! ¡Realmente lucha! ¡Guau! ¡Lo hiciste genial para no tener los ojos abiertos! ¡Te ganaste el pastel! ¡Yipi! ¡Maravilloso trabajo! ¡Comamos! ¡Uh! ¡Ahora veamos la popó maestra de Benny! ¡Ah, pieza! ¡Me refiero a la pieza! ¡Pero, ¿sabes? La señorita Beth será fácil contigo! ¡Hey! ¡Alégrate de que incluso tuviste un premio! ¿Qué tenemos aquí? ¡Bingo! ¡Eso es lo máximo! ¡Un pastel de arcoiris! ¡Genial! ¡Ahora, manos a la obra! ¿Clase? ¡Echen un vistazo a estos dulces de unicornio! ¡Su trabajo es recrearlos perfectamente! ¡Pero el problema es que... ¡Rachel no puede usar las manos! ¡Seguro que esto no será fácil! ¿Lo será? ¿Cómo nos las arreglaremos? ¡Espera un momento! ¡Un esquema facilitará mucho este proceso! ¡Oh, Benny! ¿Qué es esto? ¡No está mal! ¡Pero echemos un vistazo al de Rachel! ¡Muéstranos, chica guapa! ¡Ok! ¡Wow! ¡Eso es realmente impresionante! ¡Parece que las golosinas son todas tuyas! ¡Disfruta! ¡Ah! ¡Nadie espera dientes afilados como navajas en un poni! ¡Eso fue todo un susto! ¡Bienvenidos al mar azul profundo! ¡Con sus anfitriones! ¡Sin ojos reina! ¡Y sin manos Nick! ¡Vamos a empezar! ¡Quién lo dibuje mejor gana! ¡Las cosas se van a poner serias! ¡Vamos, amigo! ¡Tenemos que agregar rutina de ejercicios para los músculos de mandíbula! ¡Ese lápiz es muy aburrido! ¡Supongo que no está rompiendo las reglas si le damos un poco de afilamiento! ¡Ah, sí! ¡Perfección! ¡Garabato, garabato! ¡Me siento bastante bien con la obra maestra de Nick! ¡Mira! ¡Chica! ¡No son comestibles! Voy a fingir que no acabas de hacer eso. ¡Pongámonos a trabajar! ¡Wow! ¡Esto va de las mil maravillas! ¿Eh? Nick, vamos a ver tú. ¡Mira! ¡Te súper olvidaste de colorear, amigo! ¡Espera! ¿Qué está sucediendo? ¿Qué? ¡Magia! ¡Mira nada más! ¡Las puntillas de colores colorearon perfectamente! ¿Qué? ¡Esa pintura está nadando con los peces, Rina! Próxima tarea. Dibuja estas manos. Con... Sin manos... Y sin ojos para Rina. ¡Está bien! ¡Araña! ¡Oh, Dios! Lo siento. No fue mi intención. ¡Ahí! Tengo que sacar la máscara y ahora... ¡Sólo marca! ¡Oh, Dios mío! Nunca hubiera pensado en eso. Rina, eres una genia. Y eso ni siquiera es todo. Está siendo el títero de mano más genial que jamás hayas visto. ¡Cachorro de mano! ¡Impresionante, ¿eh? Nick no se da por vencido. ¿De vuelta contigo, amigo? Es bueno. Para una pata de pollo. Nunca podremos vencer a Rina. A no ser que... ¡Bam! Intenta completar tu pintura ahora. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué? ¿Tienes una idea? ¡Doble problema! Parece que estamos volviéndonos locos con estas pinturas de dedos. ¡Guau! ¡Muy bien, Rina! Y lo hizo todo sin ver. Yo, Nick, tienes que ver esto. ¿Ah? Y tengo que agradecerte. Caída de micrófono. ¡Llemoso trabajo de Max! Es un castillo de princesa de hadas. Las chicas solo podrían soñar con crear una obra así. ¡Mira el detalle! ¡Y santos cielos! Genial, ¿verdad? Totalmente. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea del día? ¡Lo has adivinado! ¡Recrea el trabajo! ¡Comiencen! La recreación de Tracy no está mal. Pero, ¿dónde está todo el color? ¿Qué? ¡Elsa! ¿Comer durante el desafío? ¡Pues sí! ¿Quién necesita manos cuando tienes estos pies monstruosos? ¡Garabatos, garabatos! Espera hasta que veas el producto final. ¡El horror! ¡Elsa! Espera. ¿Es una recreación perfecta? ¡Elsa! ¿Cómo? Me sorprendes, amiga. En serio. ¿Cómo pueden las chicas competir con esto? Encontrarán una manera. ¡Brocha gigante! ¡Sí, bebé! ¡Ah! Bueno, eso no resultó como estaba planeado. Lo siento ustedes dos. ¿Hasta el maestro? ¡Caramba! Estás en problemas, niña. ¿Qué pasa ahora? Solo espera y verás. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Marc, deja de bromear! ¡Tadá! ¿Esto es real? ¡Sí, Marcus! ¡Es un honor capturar su forma! Hablando en serio. Sabíamos que se amaba a sí mismo, pero incluso esto es impactante. ¡Muy bien, muy bien! ¡Pongámonos a trabajar! ¡Marc se asegura de que las damas estén haciendo justicia para su aspecto real! ¿No está mal, Trace? ¡Elsa! ¡Mala! ¡Malvada! Sin Marcus está profundamente ofendido. Amina, ¿qué hiciste tú? No es tan malo como el de Elsa, pero ¿qué pasa con la araña? Ah, en realidad, señor... ¡Araña! Entonces, ¿quién ganó? ¡Santas delicias! ¡Oh, cielos! ¡Así es! ¡Los de Betty son totalmente comestibles! ¡Muéstrale, chica! ¡Oki doki! Este pastel ya es todo un pop-it. ¡Gracias, gracias! ¡La comedia es mi pasión! ¡Deja que ese estudiante de arte interior corra libre! ¡Ella pinta su pop-it! ¡Oki doki! ¡Arco iris! ¡Guau! ¡Dale pop a los colores para... ¡No te preocupes! ¡Aún no hemos terminado! ¡Guau! ¡Mira! ¡Es magia! ¡La pintura se convirtió en pastel! ¡Bueno, no te fijes si lo haces! ¡Cada capa es una bondad de sabor! ¡Mmm! ¡Bueno, el mío es delicioso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y fuera! ¡Ah! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Fatal! ¡Vas tú! ¡Sí! ¡Gira el pastel por tu premio! ¡Guau! ¡Ah! ¡Santos cielos! ¡Eso es una acertija de dulces! ¡No queda mucho para la señorita Beth! ¡Oh! ¡No hay problema! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y un, dos, tres, cuatro! ¡Ella es una profesora de arte después de todo! ¡Pero tengo ganas de picar algo real! ¡Ya! ¡Revivieron! ¡Mmm! ¡Toma eso! ¡Guau! ¿Puedo decir la mejor profesora de arte de todos los tiempos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora pon esos cachorros en tu pastel! ¡Después de una prueba de sabor rápida! ¡Mmm! ¡Mi lado será mejor! ¡Aquí viene Rina con el gran pez! ¡Estilo arcoiris! ¡Chicas! ¡Yo! ¡Chocolate! ¡Arcoiris! ¡Mastica! ¡Pelea de hermanitas cargando! ¡Completa! ¡Supongo que están demasiado ocupadas para darse cuenta! ¡Guau! ¡Que hicieron una obra maestra! ¡Adelante! ¡Mmm! ¿Ven lo que puede hacer un poco de competencia saludable? ¡Hola a todos! Hoy su tarea es recrear esta magnificencia. ¿Crees que puedas hacerlo? ¡Sé mi invitado! Las chicas están preparadas para un desafío. ¡Acuarelas! ¡Difícil de trabajar! ¡Ah! ¡Vuelve a intentarlo Elsa! ¡Maldición! ¡De nuevo! ¡Estaremos aquí todo el día! ¡Qué hermoso trabajo! ¡Tracy es genial! ¡Tracy es genial! ¡Lo siento, Elsa! ¡No todo el mundo es tan bueno! ¡Ahora para la decoración! ¡Ah, sí! ¡Manera de condimentar las cosas! ¡Mark va a estar muy orgulloso! ¡Finalmente hecho! ¿Sin colores? ¡Tracy saca a Elsa de la competencia! ¡Dios mío! ¡Qué belleza! Amina, ¿qué tienes? ¡Interesante! Mark está aquí para juzgar. ¿Quién ganará el desafío? ¡Me pregunto! ¡No, Elsa! ¡Ish! ¿Por qué separar los papeles? Ella trabaja esas pinturas. ¡Ja, ja, ja! Y en papel aparte, unos caramelos. ¡Ya verás! ¡Caramelo se cae del paquete de caramelos! ¡Es una demostración real del trabajo de muestra! ¡Bravísimo! ¡Amina, ganas! ¡Felicitaciones, muñeca! ¡Adéntrate en esa creación de dulces! ¡Te lo has ganado! ¡Abran! ¡Lápices de colores! ¡No está mal! ¡Ahora Elsa! ¡Pinturas! ¡Guau! ¡Tan bonito! ¿Ah, qué? ¿Un ladrillo para tres? ¿Y tú qué garabara te harás esta noche? ¡Pastel! ¡Guau! ¡Eso es increíble! ¡Manos a la obra, chicas! Amina está en eso. ¡Pero sus lápices se le acaban! ¡Seguro que Elsa no le importará! ¡Seguro que sí lo hará! ¡Gah! ¡Oh, no! ¡Esto está duro! ¿De qué te ríes, ladrillosa? ¿Puedes hacer karate? ¡No entiendo lo que está pasando aquí! ¡Corta! ¡Corta! ¡Parece que Trace tiene un plan! ¡Sea lo que sea esto! ¡Haya! ¡Ah! ¡Maravilloso! ¡Esto le dará a Trace lo que necesita para crear su arte! ¡Miren su artesanía! ¡Miren su artesanía! ¡Y ahora! ¡Está listo, Dr. Mark! ¡Oh, Tracy! ¡Fantástico! ¡El pastel es tuyo! ¡Increíble! ¡Miren su artesanía brillo a pesar de tener muy poco con que trabajar! ¡Me sorprende esa velotoda! ¡Es hermoso! ¡Y se parece al pastel en la vida real! ¡Adelante! ¡Disfruta de tu delicia! ¡Te ganaste ese dulce, dulce glaseado! ¡Te dejamos a eso! ¡Mmm! ¡Verdadera delicia! ¡Bien! ¡Hola, Betty! ¿Les vas a dejar una tarea? ¡Sí! ¡Rachel, Denny! ¡Dibujen este tiburón de aquí! ¡Pan comido! ¿Estás segura de esto? ¡Y ahora, agrega agua! ¡Ja! ¡Esto es más creativo que cualquier cosa que se me haya ocurrido! ¡Genial! ¡Wow! ¡Rage, de hecho, atrapó algunas gomitas! ¿Puedes vencer eso? ¿Tienes otra idea? ¡Estoy escuchando! ¡Mega pescado! ¡Veamos qué pasa! ¡Esto debe ser bueno! ¡Pecinga! ¡Saca esa caña y vamos a rockear! ¡Ven, pescadito, pescadito! ¡Ahí estás, condenado! ¡Oh, vaya! ¡Esto es realmente increíble! ¡Disfruta, Rachel! ¡Oh, sí! ¡Parece que tenemos competencia, amigo! ¡No hay problema! ¡Hagamos esto! ¡Uh, pescadito! ¡Oh, por Dios! ¡Den estará realmente sorprendido o realmente feliz! ¡Grac! Ahora, amigos, apuesto a que nunca antes habían tenido una clase de arte como esta. ¡Santa montaña de Hot Dogs! ¡Este será un desafío difícil! ¡El ganador se queda con toda la pila! ¿Pueden creerlo? ¡Será mejor que se pongan a trabajar! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Idea! ¡Qué rayos! ¡El chico ha hecho lo impensable! ¡Él ha robado una parte de la escena! ¿Esa es tu presentación? ¿Bet? ¡Ese hot dog es un no para ella! Mientras tanto, la obra de arte súper realista de Denny no pasa de moda. ¡Ustedes dos están fuera de lugar! ¡El premio es de Betty! ¡Ay, hombre! ¡Ustedes dos se equivocaron por completo! ¡Plan B! ¿Qué? ¿Qué más hay por pintar? ¿Ellos mismos? No lo entiendo. Supongo que tendremos que esperar y ver. ¡Tenemos una sorpresa para ti! ¡Jijiji! ¡Cucú! ¡Ella no los nota! ¡Ah! ¿Qué? ¡Oh, Dios! ¡Corre! ¡El trío está listo para crear! ¿Listas, señoritas? ¡Oh! ¡No tengo palabras! ¡Esto es la joya de la corona! ¡Todos quieren probar! ¡Esta competencia será feroz! ¡Avanza! ¡Adelante! ¡Dibujen! ¡Esto es intenso! ¡Los mejores talentos están en juego aquí! ¿Qué color? ¿Qué, Rina? ¿Jabón? Rina cubre el papel de su amiga con él. Me pregunto qué pasará. Pero supongo que le dará a Rina una ventaja en la competencia. ¡Leyla siente algo extraño! ¡Los lápices de colores simplemente no pintan! ¡No aparece nada en el papel jabonoso! ¡El plan de Rina está funcionando! ¡Y nuestra amiga se está frustrando! ¡Rina muestra su papel! ¡Wow! ¡Se ve muy bien! ¿Kate? ¿Kate? ¡Caramba! ¡Eso es impresionante! ¡Lo hiciste increíble! ¡El postre es todo tuyo! ¡Disfruta, señorita! ¡Ella comienza con las fresas! ¡Sumérgela! ¡Ahora pruébala! ¡Chocufresa! ¡Tan bueno! ¡Nuestra ganadora, todos! ¡Wow! ¡Mira esos crayones! ¿Donas? ¡Chicas! ¡Su trabajo es recrear esta escena! ¡En papel! ¡Dejen fluir su creatividad! ¡Uh! ¡Buena suerte, rubias! ¡Kate comienza su dibujo! ¡Rina casi ha terminado con el suyo! ¡Ok, rápida! ¡Adelante! ¡Ya terminaste tu arte! ¡Come! ¡Rina está pasando el mejor momento de su vida! ¡Parece que Kate también está a punto de terminar! ¡Yum, yum, yum! ¡Leyla ha hecho un vistazo a los trabajos de sus competidoras! ¡Idea! ¡Agarra los bolígrafos de todos los colores! ¡Y empieza! ¡Me pregunto qué pasará! ¡Me da hambre solo de mirar este dibujo! ¡Genial! ¡Sólo queda un color! ¡Leyla se ha llevado todos los marcadores! ¡Y amarillo es! ¡Apenas es visible en papel! ¡Pero eso no debería de detener a nuestra Kate! ¡Tiene que haber una forma de condimentar las cosas! ¡Brillantina! ¡Sí, señorita! ¡Estas donas eran inigualables! ¡Cuidado, Lylea y Rina! ¡No tienen ni idea de lo que se avecina! ¡Muy bien! ¿Estás casi listo? ¡Revelen sus cuadros! ¡Maestras trabajando aquí! ¡Aún no has visto nada! ¿Listas? ¡Bajo la luz brillante, el dibujo de Kate se revela! ¡Y es fantástico! ¡Ella gana este concurso! ¡Entréguenle sus donas! ¡Disfrute, señorita! ¡Te lo has ganado! ¡Delicioso! ¡Sí! ¡Hora de burbujas! ¡Ay, maestra! ¡Simplemente no lo entenderías! ¡Y un pastel vacío! ¡Sí! ¡Los engranajes están girando! ¡Prepárate para un proyecto especial a lo Miss Betty! ¡No, chicos! ¡No tengo ni idea de lo que está haciendo! ¡Pero sé que implica un truco de un círculo perfecto! ¡Con un vaso! ¡Guau! ¡Tan genial! ¡Ahora! ¡Estos! ¡Estos no son problemas de burbujas! ¡Betty, genia! ¡Oye! ¡Mira! ¡Pero espera! ¡Sacude! ¡Sacude para las golosinas! ¡Guau! ¡Y sí! ¡Estos macarrones con burbujas de arcoiris van al pastel! ¡Estamos muy contentos que hayas preguntado! ¡Rina! ¡Burbuja! ¡Ahí está! ¡Guau! ¡Oh! ¡Espera! ¿Leche caliente? ¡Oh, sí! ¡Derrite el chocolate por todas partes! ¡Ella está lista para servir! ¡Regla número uno! ¡Disfrútalo! ¡Ah! ¡Hola, clase! ¡La lección de hoy es sobre el arte del pastel! ¡A dibujar! ¡Mmm! ¡Rina! ¡El sombrero del artista está puesto! ¡Ella no está bromeando aquí, Mary! ¡Y así comenzamos! ¡Ah! ¡Ew! ¡Ah! ¡Es... ¡Genial! ¡Guau! ¡Mira el de ella! ¿Ah? ¡Ella pinta una obra maestra al revés! ¡Apesta, ¿verdad, maestra? ¡Oye! ¿Un poco de ayuda? ¡Seguro que puedes tomar prestados algunos marcadores! ¡Jeje! ¡Barrr! ¡Ajá! ¡Tengo tu dedo! ¿Crees que el arte es un juego? ¡Vamos! Y entonces hubo uno. Dejaremos a Mary con el garabateo. ¡Estamos dibujando hamburguesas! ¡Será una maravilla! En realidad, chicas... Estas golosinas son para Mark y solo para Mark. Ustedes, chicas, deben dibujar a Mark o el rey, como se refiere a sí mismo. Amina sugiere dibujar a Mark en una forma alterada, si sabes a lo que me refiero. Solo espera y mira. ¡No olviden mi carita de ángel, señoritas! ¡Oh, no se olvidaron! ¡Hecho! ¡Ahora, qué demonios es esa monstruosidad! ¡Ese soy yo! Pregunta Mark. ¡Sí, así es! De nada, por cierto. Está bien. ¡Mel, por favor! Ahora, esto hace que el de Amina parezca una obra de arte. Creo que este desafío perseguirá al señor Mark por el resto de su egoísta vida. Parece que salimos un poco antes. ¿Quieres almorzar? ¿Leíste mi mente, hermana? ¡Disfruten! ¡Tan rico! ¡Oh, señoritas! Es hora de aprender el arte del retrato dibujando sus propios rostros hermosos. ¡Sí, sí! Debería ser interesante. Aquí, dos espejos. Uno para Mel y uno para Amina. Pueden empezar ahora. ¿Idea, Mel? ¿Maquillaje? Hmm. Amina trajo su juego A. Los trazos suaves y delicados del pincel hacen el contorno. ¡Mel se refresca! ¿En medio de un desafío? El señor Mark no estará contento con usted, señorita. ¡Tiempo y lugar! ¡Tiempo y lugar! Sacuda mi cabeza. Amina casi ha terminado. El juicio comenzará pronto. ¿Mel? ¿Qué estás haciendo, señorita? Amina está lista. Su... No es bueno. Y eso para decirlo de una forma linda. Lo siento. ¡Oh, Dios! El maquillaje se usó para crear esta hermosa obra de arte. Pero parece que el papel tomó un poco más de lo previsto. ¡Uuuh! Debo decir que estoy impresionada, Melanie. ¿Qué pasa ahora? Prepárate para la gran revelación. ¡Y ahora! ¡Vualá! ¿Todo eso por una dona? Bueno, está bien, señor Mark. Confiemos en tu visión. Amina empieza. Dibujemos la mejor dona que podamos. Intenta lograr ese círculo perfecto. Más difícil de lo que parece. ¡Ajá! ¡Buena suerte, chicas! Amina, estos están yendo muy bien. ¡Ja, ja, ja! ¿Lo tienes, chica? Mira esto. Los dibujos de Amina eran tan realistas que aparece una dona de verdad. Nunca había visto eso antes. Un signo de verdadero talento. ¡De nuevo! ¡Yum, yum! ¡Mmm! Mel, ahora vas. Con mucho cuidado, Melanie pinta su propia dona. Pero es demasiado globular para mi gusto. Intentemos de nuevo, ¿ok? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡La dona se convirtió en un flotador desinflado! Pero ¿sabes qué? Hagamos que esto funcione. ¡Ínflalo! No te rías todavía, Amina. El flotador está listo. Todo lo que queda es entrar en el estado de ánimo de verano. ¿Cómo sugieres que hagamos eso? ¡Ah, perfección! Ahora necesitamos un poco de agua. ¡Mmm! ¡Mira! Mel siempre ha destacado en los paisajes. ¡Demosle vida a esta playa! ¡Súbete, bebé! ¡Vacaciones instantáneas! ¡Qué genial! ¡Hasta la vista, niña sirena! ¡Maldición! ¡Pizza, pizza! Pero no para comer. ¡Para dibujar! ¡Ustedes tienen esto! ¡Que gane el más talentoso! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¿Qué? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué pasa, Ben? Tengo que encontrar la imagen de pizza perfecta. ¡Y ahora dibuja el dibujo! ¡Realmente es así de fácil! ¡Señorita, Ben! ¡Maravilloso trabajo! ¡La rebanada es tuya! Lo siento, Rachel. A menos que se te ocurra algo. ¡Dinero, dinero! ¡No hay ninguna regla en contra de esto! ¡Sólo recórtalo! ¡Perfecto! ¿Qué vas a comprar? ¡Es la hora de llamar a la pizzería! ¡Qué entrega tan rápida! ¡Nos vemos! ¡Eso luce absolutamente maravilloso! ¡Toma eso, Ben! ¡Disfruta! Todo es diversión y juegos hasta que su dólar tiene solo un lado y se encuentra expulsado de la pizzería local. ¡Chica, lo siento! ¡Disfruta tu pizza de papel! ¡Demasiado bueno! ¿Qué estamos haciendo hoy? ¡Muy bien! Con los ojos vendados, señoritas. ¡Listas para empezar! ¡Ni siquiera saben lo que están dibujando! El objetivo aquí es probar, oler, sentir y descubrir qué dibujar. Rina está casi lista. ¡Vamos a empezar! Ahora Rina debe dibujar su trabajo en la espalda de Leila para que Leila entienda qué dibujar. A su vez, Leila dibujará en la espalda de Kate. Si las cosas funcionan bien, las tres deberán dibujar un montón de pollos. ¡Hasta aquí todo bien! Rina dibuja una tina malvada. ¡Yay! ¡Come, amiga! ¡Has superado el desafío! Ahora veamos qué está pasando con las otras dos. Leila dibuja un... ¿Qué es eso? Bueno, estás bastante lejos del dinero. ¡Lo siento! ¿Disfruta tu cubo con brócoli? ¡Maldición! ¡Desearía tener algo de pollo! ¡Cómete todo, amiga! ¡Kate! ¡Me rindo! ¡Pero qué diablos! ¿Cómo pasamos de pollo a pescado crudo? ¡Pobre Kate! ¡Y tiene que comérselo! ¡Todo es parte del desafío! ¡Sigue ahora! ¡Ay, hombre! ¡No puedo mirar! ¡Mik! ¡Pizza, pizza, todos! ¡Pónganse a pintar! ¿Rina? Rina comienza con una base amarilla. ¡Y tiene sentido! ¡Tiene que capturar la belleza de esta comida con queso! Kate usa pintura roja. Pizza de pepperoni. La parte más importante se pinta primero. ¡Buena técnica! Leila mira a su alrededor y piensa. ¡Oh! ¡Y dan el punto exacto! ¡Se lleva toda la pizza! ¡Y... ¡pum! ¡Sobre el papel va! ¡Una ruta nada convencional! ¡Ahora tiene una forma de trazar la pintura de la pizza perfecta! ¡Bien pensado! ¡Mmm! Kate ve la estrategia. ¡Suena bien! Ella comienza con una idea propia. Rina todavía sigue la ruta convencional. ¡Mmm! ¡Yo lo veo muy bien! ¡No puedo esperar a ver las pinturas terminadas! ¡Rina! ¡Has terminado! ¡Come una rebanada mientras aún esté caliente y con queso! ¡Tan buena! ¡Rebanada perfecta! Kate decide terminar lo antes posible para que también pueda comer un poco. ¡Y listo! ¡Ok! ¡Mum! 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 ¡No pensaste eso, ¿verdad? ¡Oh! ¡Wow! ¡Aquí está la definitiva ganadora! ¡Hermoso trabajo! ¡Dame eso! ¡Leyla es la ganadora obvia aquí! ¡Disfruta tu pizza triple! ¡Mejor suerte la próxima vez, señoritas! ¡Yum! 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 ¿Te importaría compartir? ¿Qué vamos a dibujar hoy, me pregunto? Debería ser bueno. ¡Muchos colores! ¿Qué ves? ¡Oh, Dios mío! Hay mucho en juego para este concurso de dibujo. Rina elige la más jugosa. ¡Leyla sigue! ¿Cuál te habla? ¡Perfecto! Tu turno, Kate. ¡Bien hecho! ¡Ahora comencemos! Tic-tac va el reloj. ¡Empiecen a dibujar! ¡El mejor y más rápido dibujo gana! ¡Ajá! ¡Bien! Tomaré eso y masticaré. Y ahora, la pintura de Rina no coincide con la hamburguesa mordida. ¡Oh, no! Rina se ve tan confundida. Ella no recuerda un mordisco. De vuelta al punto de partida. ¡Maldición! La delincuente reincide. Pero esto no se le pasará a Rina. ¡Oh, vamos! Rina nota algunas pruebas discordantes. Y decide vengarse. ¡Espérenlo! ¡Esto va a estar tan bueno! Leila va por ello una vez más. Rina vino preparada esta vez. ¡Aquí va! ¡Ella muerde! ¡Quema! ¡Qué rayos! ¡Agua! Se acabó el tiempo, señoritas. Veamos ese arte. ¡Ah, está bien! Rina le dio un mordisco a la hamburguesa de Laila. ¡Qué sabrosa, sabrosa! Laila, ¿tú qué hiciste? ¿Y Kate? ¡Oh, wow! Mientras Rina y Lala discutían, Kate hizo una obra maestra moderna. ¡El premio es tuyo! ¡Disfruta! ¡Te lo has ganado totalmente! ¡Vamos a colgar tu dibujo! ¡Todos por vernos! Hay nuevos episodios todo el tiempo, así que no te olvides de suscribirte y tocar la campanita. Y ya que estás ahí, déjanos un comentario. ¡Nos vemos!